Sí, nosotros venimos de la ciudad de Chicano a hacerme el bypass y la manda elástica. Todo el procedimiento aquí, desde el hospital, desde el ascensólogo, todo lo que se hace aquí, está en perfectas condiciones, muy bien atendido, tanto como loco a las enfermeras, como el doctor, como sus ayudantes, es de primera clase. Todo perfectamente bien, al 100%. Yo lo recomiendo a otras personas que quieran hacerse esto. No es muy doloroso, ya me lo hicieron ayer, digo antier, y hoy ya me van a dar de alta. Y pues mis números de glucosa han bajado a lo normal por ahorita. Esperamos que eso siga adelante y pues recomiendo todo esto a las personas que estén internas como yo de diabetes. Pues todo fue muy bien, lo recomendamos, como dice mi esposo, y pues no, todo estuvo muy perfecto. Como Romeo y su esposa Rosa son de Chicago, el seguimiento se los vamos a dar, como los pacientes que operamos de Estados Unidos, en línea. Y los vamos a estar viendo cuando ellos tengan la oportunidad de venir. Sí, doctor. Bueno, pues muchísimas gracias por su testimonio. No, sí, gracias a usted. Y pues muchas felicidades por este cambio, que estoy seguro que va a generar un cambio en su vida. Sí, ya lo estamos viendo el cambio. Qué bueno, me da muchísimas gracias. Nos recomendamos mucho. Gracias, doctor. Perfecto. Que vengan a visitar a Veracruz, sin que no vengan a operar. Y aquí está muy bonito el hospital. Es muy bonito, sus playas, sus hoteles, todo es muy bonito. La estadía, toda la gente nos atendió muy bien. La gente muy amable. Qué bueno. Solo un poco de calor, ¿no? Sí, calor. Pero todo bien. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. ¡Gracias!